Señor, pues muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en, ¿cómo se llama? Aquí en un restaurante conocido de Acapulco. Vemos que, pues ustedes, no hay fin de semana, siguen trabajando como directivos del Distrito Mexicano del Seguro Social. Para no arreglar en entrevistas, denos por favor su nombre y cargo. José Luis Ávila Sánchez, delegado del IBS en Guerrero. Señor, pues nos estamos dando cuenta que actualmente, pues en el Seguro Social lo están sacando adelante, que tenía un déficit, creo que se ha logrado batir esos déficits. Y quisiera que nos platicara cómo está funcionando actualmente el Seguro Social. Pues muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, en el IMSS están pasando cosas buenas. La verdad es que, tanto a nivel nacional como en el Estado, se ha avanzado en muchos aspectos, tanto en la atención al derecho habiente, que es nuestro principal objetivo, como en la atención a otros rubros, que el Seguro Social también tiene participación en pensiones, en guarderías, en atención a través de nuestros centros de seguridad social a la población abierta. Es decir, el Seguro Social no tan solo es atención médica, sino también tiene otros aspectos que trabaja y cuida. Hemos avanzado, hemos trabajado. Y a nivel nacional, efectivamente, el déficit de más de 25 mil millones fue abatido a cerca de 10 mil. Se ha avanzado mucho. En Guerrero, este año 2015, salimos muy bien en cuanto a pasivos. No tuvimos pasivos. Es la primera vez en la historia de la delegación que salimos impecables en el ejercicio del presupuesto. Tenemos muchas cosas que presumir, pero lo más importante que tenemos es la atención al derecho habiente, en donde tenemos mucho aún que dar. Vamos a trabajar y a luchar para que las y los compañeros trabajadores IMSS cada vez hagamos un mejor esfuerzo por atender al derecho habiente, que es nuestra razón de ser. Hemos avanzado, hemos sido reconocidos a nivel nacional en este aspecto, pero nos falta mucho. Estamos contentos, pero no satisfechos. Entonces, vamos a pelear este 2016 con el favor de Dios y con el esfuerzo de todas y todos los trabajadores, tanto de sindicalizado como de confianza, en mejorar. En que tengamos un abasto adecuado de medicamentos, en que nuestra atención al derecho habiente sea la correcta, como lo queremos, como lo quiere nuestro director general, José Antonio González Anaya, en donde tengamos calidad y calidez, y en donde podamos atender como debe de ser, como es nuestra obligación al derecho habiente. Ese es nuestro objetivo. Y seguir avanzando en los demás aspectos, seguir teniendo la mejor guardería del país, seguir teniendo los primeros lugares en recursos humanos, seguir teniendo a las mejores enfermeras, seguir teniendo los mejores lugares en atención a presionados y jubilados, seguir pues siendo, tener los mejores lugares en ingresos, seguir siendo una de las ocho mejores delegaciones del país, y mejorar en los aspectos que sabemos que tenemos que hacerlo, como insisto, en atención al derecho habiente. Señor, en su momento el Seguro Social histórico tuvo un ISO 9000, o sea, un ISO de calidad. ¿Actualmente es posible recuperar ese nivel? Sí, claro. Sí, desde luego. Nosotros estamos sistematizados y hay muchas cosas que se han superado incluso. Por ejemplo, en el aspecto de afiliación y cobranza, es sabido que ahora en el Seguro ya no tiene que ir el patrón a dar de alta trabajadores. Lo puede hacer desde la comunidad de su oficina. Que el trabajador ya no tiene que ir a hacer cola para cambio de clínica. Lo puede hacer en la comunidad de su oficina. Que el trabajador pueda conocer su ascripción solamente desde su oficina. Que se pueden hacer pagos desde su oficina. Que se han evitado las concentraciones humanas en los centros de las ciudades, o en todo el país, en donde están enclavadas las delegaciones de cobranza. Porque muchas cosas se hacen ya por internet. Ese es un servicio que se le da a la ciudadanía y que beneficia a trabajadores y a patrones. Facilitándoles las cosas para que puedan hacerse las cosas mejor. Realmente esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta que con el pretexto, en otros gobiernos, vamos a decir nombres, con el pretexto de ahorrar, se cayó en muchas deficiencias. Y hubo una emergencia, es una gran mercantilidad. Y se hablaron de muchas cosas. Pero ya usted que ha entrado y que ha logrado superar. El gobierno federal está poniendo énfasis en que les doten de mantenimiento, su medicina. ¿Lo más importante para lo básico, para que el enfermo no se muera? Sí, claro. El gobierno de la república ha puesto especial énfasis, como usted lo dice, en que los insumos y el equipamiento esté acorde con los tiempos. En 2015 recibimos, como no se hacía más de 20 años, equipamiento médico nuevo, equipamiento médico moderno, que hacía falta en el hospital general y en algunas unidades médicas. El gobierno de la república está muy atendiente y nos está dotando de implementos para mejorar la atención médica, efectivamente. Por ejemplo, ya en el hospital general, ahora los rayos X ya son digitalizados, ya no tiene que tener la famosa placa, aquella fotografía. Ahora en línea se le pasa a los médicos que lo solicitan directamente la imagen, ya debidamente analizada. Por ejemplo, tenemos carros robos, que son los carros de emergencias que hacen falta en todos los pisos. Tenemos cúmeros modernos, tenemos cámaras de calor para los infantes, para los recién nacidos. Muchas cosas que han sido dotadas este año y que obviamente nos están sirviendo para mejorar la atención. Pues qué excelente noticia la sensibilidad suya de su administración. Hay que recordar que se tuvo un problema muy fuerte. Anteriormente, a gente se servía del seguro social para hacer negocio. Son muchas cosas que fueron escándalos a vos. ¿Actualmente se ha abatido eso y ya no se logra? Pues somos bastante cuidadosos si se refiere a las incapacidades, o este tipo de cosas que se han abatido. No tenemos... Han disminuido las quejas, es decir, en un 30% en relación al 2014, disminuyeron. Y la queja principal es cuando se quejan los derechohabientes de la forma de atención de las compañeras y los compañeros. Esa es la queja principal. ¿Ha habido una monetización? No ha habido, en los temas que usted me señala, mayores quejas. El seguro social es meticuloso en el sentido del otorgamiento de incapacidades. Se vigilan cada día que se otorguen adecuadamente para no afectar ni al capital ni al trabajo. Sino que cuando se da incapacidades, porque realmente las necesitan. En cuanto a lo demás, bueno, no hay mayores quejas, no tenemos quejas. Es muy, muy cuidadoso el seguro. Tiene normatividad muy específica y muy cuidadosa respecto al manejo de laboratorios. Conseñor, ¿algo que quisiera agregar del extenso trabajo que se viene de asiento día y noche a los 365 días del año con sus días festivos? Bueno, pues nada más aprovechar esta oportunidad para desearle a todos los derechohabientes y trabajadores, trabajadores del extenso, que a toda su audiencia, feliz año 2016, que llegue lleno de salud, de trabajo y de bienestar para todos los escuchas, para todos los intermitentes o internautas y sus familias. Muchas gracias por esta atención. ¿Qué has tenido conmigo? ¿No más su sustento, tu nombre? José Luis Ávila Sánchez, delegado de Rips en Guerrero. Gracias.